En los próximos días, la justicia argentina comenzará a investigar los crímenes cometidos durante el franquismo en España. A propósito, familiares de las víctimas le pidieron a la jueza Servini de Cubría la detención de exfuncionarios, policías y jueces. La orden era llegar a los pueblos y matar a todas las personas que tuvieran trascendencia moral. Abogados creyentes de familiares y víctimas del franquismo en España se reunieron con la jueza Servini de Cubría para pedir la extradición de nuevos imputados por causas, por violaciones a los derechos humanos. El pedido se basa en tratados y leyes internacionales. Ante la imposibilidad o la falta de interés de un Estado de investigar, digamos, crímenes aberrantes, es decir, crímenes que afectan a la sociedad entera, a nivel, digamos, de cualquier sociedad, ante esta falta o imposibilidad de investigar, otro Estado se puede ir rogar esas facultades e investigarlos. Nosotros hemos pedido la imputación de nueve personas en este momento. Tres de ellos, seis ministros del franquismo, implicados uno de ellos, Martín Villa, en una matanza de obreros que ocurrió en la ciudad de Vitoria el 3 de marzo de 1977. Los otros dos, Sotrena Molina, que fue un ministro, uno de los ministros, que firmó el enterado y consintió la sentencia de muerte a Pugantich, que fue asesinado por Garrotevil en el año 1974. Y el otro es Fernando Suárez, que también es ministro, que dio el enterado y, por tanto, consintió la sentencia de muerte, tanto a este como al anterior, los consideramos colaboradores necesarios, del fusilamiento de cinco personas, los últimos fusilamientos del franquismo. Por otra parte, imputamos a un juez, finalmente a otras cuatro personas, torturadores muy conocidos durante la época del franquismo. El descendente del alcalde del municipio de Carlos Rey, Severino Ríos, asesinado posteriormente a la guerra civil, aportó datos importantes para fundamentar la apertura de la causa. Los amigos que yo hacía de ida, nadie me decía qué había ocurrido. Y mis hermanos tampoco, porque sabían dónde estaba mi padre enterrado en una fosa NN, pero tenían miedo a decírmelo a mí, porque yo tenía esta intención de querer recuperar los restos. Y al desplazarlo de otro garzón por prevaricato, pero más bien lo desplazaron porque estaba descubriendo el robo total de los funcionarios del Estado. Yo me pareció de hacer el intento yo, porque yo tenía la causa justificada. Tras la reunión, en la primera etapa, la jueza Servini de Curía escuchará los testimonios de familiares y víctimas por videoconferencia. Para las cuales hemos preparado una lista de 20 personas que refleja más o menos el espectro de todos los sectores de víctimas, que hay varios, es decir, tenemos las de las fosas comunes de la primera época, tenemos aquellos que han sido fusilados por sentencias totalmente ilegítimas, aquellos que han sido condenados a trabajo forzado, aquellos que han sido los niños sustraídos. Nosotros hemos presentado hoy justamente un escrito solicitando la habilitación a los consulados. En principio serían Madrid y Barcelona. La importancia de los imputados hace prever que la causa no será un camino fácil para llegar a la extradición, pero permitirá abrir una puerta a la justicia para los miles de casos por violación a los derechos humanos durante el franquismo en España. Nuestra expectativa es que la jueza, tras las videoconferencias que se van a tomar en el mes de abril y en el mes de mayo, efectivamente dirigencia este pedido, y por tanto se dictan respecto de los mismos órdenes internacionales de detención que serán giradas a todo el mundo a través de Interpol, y específicamente para España, solicitándose que se detenga a estas personas y se los extradite a Argentina para ser juzgados.